Hola y bienvenidos a Aulis Kitchen, el día de ahora les traigo una nueva receta y ojalá que les guste y el día de ahora les voy a mostrar como hacemos las mulitas de carne asada aquí en San Diego entonces bueno miren esta es la carnita que voy a usar, es riba steak y le voy a poner solamente condimento sal y bueno ojalá que se quede hasta que termine nuestro video para que vea que es lo que lleva nuestras como se prepara nuestra mulita y lo primero que voy a hacer ahorita es ponerle la sal y dejarla que se, un ratito que se le penetre la sal en lo que se nos prepara el carbón ok mira aquí tengo un tomate, un pedacito de cebolla, voy a usar estos tres chilitos y un poquito de cilantro porque voy a hacer un pico de gallo, nada mas voy a hacer poquito nomas para la pura mulita que voy a hacer ahora y le voy a poner tres chilitos de estos mire tres, este chilito esta bien rico bien sabroso se llama Thai Pepper, esta bien rico se lo recomiendo ok entonces ahora si vamos a picar el tomate ya lo tenia lavado yo, desinfectado el tomate tambien, todo lo lavo yo, todo lo tengo bien limpiecito ahora si lo voy a revolver, ahorita le voy a picar tambien estos chilitos Thai que te me encontre ahi denme a la cena entonces mira no se tarda mucho tiempo en hacer un poquito pico de gallo para lo que tenga un burrito, taco, molita en este caso que voy a hacerle la molita entonces ahora si voy a picar los chilitos Thai, estos tambien ya los tengo lavados mire ya esta el chilito Thai, ya lo vamos a revolver aqui tambien tambien aqui le voy a poner poquita salecita a este le voy a poner tambien unas gotitas de limon, ahorita lo trae, esperen ok mira aqui tenemos nuestro pico de gallo, le vamos a echar unas gotitas de limon ya le puse el chilito Thai, a este caso como le digo yo le puse chilito Thai pero ya entonces ahora si lo revolvemos ok ya esta listo, entonces ahora si esperamos a hacer nuestra molita no pero sabe que tambien voy a sacar un guacamolito porque la molita lleva guacamole ok bueno entonces ahora si ya le voy a hacer el guacamole para nuestra molita no tiene, no tiene mucha mucha, no es nada trabajoso entonces bueno yo asi lo voy a hacer asi lo machaqueo poquito de hecho si lo quiere mas molido el guacamole lo puedo hacer, lo puede hacer en la licuadora pero pero pues no a mi me gusta mas asi que en pedacitos que se sienta en los pedacitos de aguacate bien bien rico y bueno le agradezco bastante a las gentes que se han suscrito verdad muchísimas gracias por apoyar a Oli's Kitchen Diosito le pague por suscribirse de hecho suscribirse y pues no se le olvide compartir, poner like este y pues suscribirse, invito a las personas que no se han suscrito les invito a que se suscriban verdad para que no se pierdan los videos bien padres que traigo Oli's Kitchen bueno aqui le voy a poner salecita acuerdense que la salecita siempre es al gusto al gusto de cada quien y ya pues le tengo unas gotitas de limon ok ya lo dejamos asi ok miren ya lo tengo el aguacatito ya esta casi listo es mas ya esta listo porque a mi asi me gusta miren bien bien espesito rico sabroso con mucha salecita y le voy a poner estas semillas del mismo aguacate para que se mantenga un poquito verde este para que no se los oxide entonces asi lo voy a dejar entonces ya no mas voy a esperar a que se termine de de arreglar como de preparar el carbón que esta en su punto para echar nuestra carnita azar entonces ahora es lo que voy a hacer voy a poner nuestra carne a que se hace hasta atrás para meter otra aqui y bueno entonces ahorita le muestro ya cuando vaya a voltear la carnita le muestro todo el resto ok miren entonces miren mi carnita ya esta ya la voy a sacar ya esta en su punto no quiero que me quede reseca entonces ahora si ya la voy a sacar para picarla y hacer nuestra mulita entonces ya tengo la carnita ya esta asada ya no mas ahorita la voy a picar entonces ahorita ya voy a poner a calentar nuestra tortillita para poner nuestras mulitas entonces la voy a poner asi y le voy a poner asi de ese lado para que se nos caliente les voy a hacer dando vuelta para que se nos calienten parejitas y bueno ahorita le muestro como hago la la carnita como la pico ok miren las tortillitas ya se calentaron las calenté de este lado de la tortilla porque del otro va a ser cuando se coza el quesito entonces esta la voy a hacer por un ladito de esta cocida entonces ahora si esta la voy a voltear y le voy a poner queso la cantidad del queso es al gusto igualmente el queso que quiera usar tambien yo en este caso estoy usando mozzarella pero igual puede usar del queso que es para quesadillas del Oaxaca bueno del que usted tenga en casita no tiene que ser un queso especial no 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 nada de eso entonces asi la dejamos y esta tortilla que calentamos igual la vamos a poner asi y asi la vamos a estar dejando hasta que se nos coza bien y que el queso este redetido ok miren entonces como ya esta redetido para de un ladito donde esta del lado del comal ahora lo voy a voltear del otro lado y asi la dejamos un ratito mas aqui a usted si le gusta que este un poquito medio medio como media tostadita con el propio aceitito le podemos poner asi aceitito lo que es alrededor de la tortilla le damos vuelta y al otro lado igual tambien le podemos poner aceitito asi y ya la tortillita no se le va a calentar no se le va a calentar este reseca mire asi es como debe estarse mirando la tortillita media tostadita con el quesito bien bonito ahorita se lo voy a enseñar ya casi esta nada mas necesito que lo de la tortillita de que estaba encima se nos como medio dore poquito ok ya le voy a apagar esta molita ya casi esta entonces ya la voy a pasar a un plato para ya ponerle todo lo que le vamos a poner adentro a esta molita ok entonces aqui tengo la carnita ahora si ya la voy a partir para ponersela a nuestra molita y el tamaño de la carnita es al gusto de cada quien la puede partir bien chiquita la puede deshebrar como usted pueda y como a usted le guste este ya es huesito por eso la dejamos ahi entonces la va a cortar con un cuadrito cuadritos pequeños para que le quepa bastante a nuestra mulita yo creo que hasta con esa va a estar bien uy pero mire que picura que rica carne uy este es hueso tambien ok bueno entonces ahora si ya voy a dejar asi nuestra carne ya voy a traer nuestra molita para aca para llenarla mire aqui tenemos nuestra molita ahora la vamos a abrir para ponerle lo que le vamos a poner oh my god ok le vamos a poner la carne ahi como le comento y le vuelvo a decir la molita la puede hacer eh con las porciones que usted guste yo le voy a poner toda esta carnita nada mas para que se vea bien bonita bien agradable en su casa si le gusta que lleve mas carne pongale tambien aqui le vamos a poner el guacamolito que hicimos rico 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 mire muy delicioso este guacamolito porque esta bien rustico bien espesito y se siente todavia pedacitos de aguacate aca tenemos nuestro piquito de gallo o salsita mexicana acuerdense que le puse chile picado tambien entonces pues ya usted sabra mas o menos como la cantidad que le va a poner y esta es nuestra molita de carne asada obviamente este se le va a poner aqui encima y bueno tampoco se nos puede olvidar un chile asadito en las brasas a nuestra molita mire entonces asi es como queda nuestra deliciosa molita ojala que le guste el video de ahora pongan like suscríbase comparta y ahorita la vamos a probar ok bueno ojala que le haya gustado nuestra receta al dia de ahora es una molita de carne asada luego le muestro como se hace la molita de adobada y otros quesos mexicanos que tengo para el futuro para ustedes y bueno vamos a probar que es lo que mas me gusta en la parte de los videos la probadera mire nomas mire se le ve el queso el guacamole el pico que rico mmm 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 delicioso no le mordemos aqui mmm 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 una ricura bueno todo por hoy que tenga muy bonito dia que dios le bendiga gracias por dejarme entrar a su casita gracias por ver mis videos no se los olvide compartir poner like y bueno que dios le bendiga y que tenga muy bonito dia nos vemos en el proximo video en la proxima receta y de hoy de escritz